Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¿Qué se trae esta vez? ¡No! No puedes sacar tu cabeza por la ventana. No es seguro. Ah, eso estuvo cerca. ¡Piu! ¿Ah? ¡Piu, piu, piu! ¡Deja eso! Ah, está pasando otra vez. ¿Qué debo hacer? El regalo de Gani. Es un lindo día y Gani está afuera haciendo su ruta. ¡Buenos días! ¿Ah? No, no lo había visto antes. Hola. Ya nos vamos. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué es eso? Y aquí también. ¡Me hace cosquillas! Es divertido. ¡Ya deja eso! ¡Cielos! ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? ¡Muy divertido! ¡Dejen de correr allá adentro! ¡Es una peluca! ¡Dévolveme eso! ¡Dévolveme eso! ¡Atrápame! ¡Vuelve aquí! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Bueno, hoy tuve a un niño muy alborotado en mi ruta. ¿Tiene cabello rojo y rizado? ¡Y una mochila negra! ¿Cómo lo supieron? ¡Claro que lo conocemos! ¡Lo conocen como Jerry Atravieso! ¿Jerry? ¿Así que todos lo conocen? ¡Sí! Es famoso por hacer pasar un mal rato a los autobuses. ¡Causa problemas en cada autobús que aborda! Espero que no lo vea mañana. Y al día siguiente... Hoy no está aquí. ¡Qué alivio! ¡Buenos días! ¿Por qué hiciste eso? ¡En la cara! ¡Ya nos vamos! ¿Qué se trae esta vez? ¡No! ¡No puedes sacar tu cabeza por la ventana! ¡No es seguro! ¡Eso estuvo cerca! ¡Deja eso! ¡Está pasando otra vez! ¿Qué debo hacer? ¡Eso es! ¡Hola! ¡Yo soy el vago Joey! ¡Para la presentación de hoy, voy a hacer la teletransportación! ¿Teletransportación? Por favor, que esto funcione. Cuando esté dentro de la caja, cuenten hasta tres por mí. ¡Está bien! ¡Bien! Uno... Uno... Dos... ¡Tres! ¡Tarán! ¿Qué? A continuación, el increíble truco de los naipes. ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Adelante! ¡Ya llegamos! ¡Oye, pequeño autobús! ¿Ah? ¿Sí? ¿Podrías mostrarme otro show de magia mañana? ¿Mañana? ¡Sí, hija! ¡Me encantan los shows de magia! Creo que puedo hacer eso. ¿En serio? Pero tienes que prometer que te vas a portar bien desde ahora. De lo contrario, no habrá magia. ¿Y bien? ¿Lo harás? Bien. Muy bien. Yo soy Gani. Es un placer conocerte. Yo soy Jerry. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Ja! ¡Tarán! ¡Hola! ¡Soy Joey, el mago! ¡Hola, Jerry! ¡Jerry! ¡Espera, espera! ¡Puedo borrarlo! ¡Bien! ¡Cielo! Es mucho mejor en la pantalla grande. Lo sé, ¿verdad? Ya llegamos, Jerry. ¡El show de magia fue asombroso! Te deben gustar mucho los shows de magia. Sí. Quiero ser mago cuando crezca. ¡Vaya! ¿De verdad? ¿Y cuando sea mago? Voy a teletransportarme. ¿Teletransportarte? ¿Por qué? Bueno... Mi papá se mudó a otro país por trabajo. Y no lo he visto en mucho tiempo. Pero, cuando sea un mago, ¿me podré teletransportar a dónde está? ¡Oh, ya veo! ¡Hey, Jerry! ¿Quieres ir a ver un show real de magia? ¡Cielos! ¿En serio? Sí, Jerry. El mago Joey va a tener un show la próxima semana. ¡Puedo llevarte ahí para que lo veas! ¡Genial! ¿Lo prometes? Sí, te lo prometo. ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¿En serio? ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Hablábamos de Jerry! ¿Qué pasa con él? ¿Está en problemas de nuevo? No lo vas a creer. Pero Jerry, el travieso, ¡se convirtió en un ángel! ¡Ah! Eso ya lo sabía. Sí, se ha portado muy bien recientemente. Y hasta vi dándole el puesto a otra persona. ¿Cómo es que pasó esto? No podía creerlo. Al día siguiente, Gani vino a visitar a Jerry como siempre. Tengo que decirle a Jerry lo que escuché. ¿Ah? ¿Ah? No está aquí. Entonces, ¿es verdad que Jerry se va a mudar para siempre? ¿Jerry? Oigan, niñas. ¿Ah? ¿Están hablando de Jerry, el pelirrojo? Sí. Pero, ¿qué están diciendo? ¿Se va a ir? Ah, se está mudando con su mamá al lugar donde está su papá. Es por eso que hoy no fue a la escuela. Oímos que se está mudando por su bien. ¿Por su bien? Ah, ya veo. Gracias por decírmelo. De nada. ¿Así que finalmente va a reunirse con su papá? ¡Qué bien! Pero, él no me dijo nada. Tengo que ir a verlo. ¿Lo prometes? Eso es. Ese día, Gani condujo por toda la ciudad para encontrar al mago Joey. ¡No! ¿Ah? ¡No! ¡Tengo que ver a Gani! ¡Vamos, Jerry! ¡Oh, Nuri! ¿Qué está pasando? Tenemos que ir al aeropuerto, pero Jerry es muy testarudo. Dice que quiere ver a Gani. ¡Vamos! ¿Gani? Si perdemos este vuelo, nunca vas a ver a tu papá. ¿Está claro? Está bien. Así que vamos, ¿bien? Ven aquí. ¡Gani! ¡Gani! Me alegra haber llegado a tiempo. Me alegra verte de nuevo. Lo sé. Pero te felicito porque al fin vas a ver a tu papá. Gracias. Pero de verdad te voy a extrañar. Eso está bien, Jerry. Porque cuando seas un mago famoso, vas a volver aquí y vendrás a verme. En cualquier momento lo harás. ¡Sí! Nuri, ¿puedo llevar a Jerry al aeropuerto? Sí. Seguro. Gracias, Gani. Ven. Sube, Jerry. Gracias, Gani. ¡Luce como un escenario! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Cielos! ¡Tarán! ¡Bienvenido al show de magia del mago Joey! ¡Cielos! ¡Es el mago Joey! ¡No puede ser! ¿Cómo llegó aquí? Bueno, Gani vino anoche a mi casa a preguntarme si podía hacer una presentación especial para ti. ¡Oh, Gani! ¡Muchas gracias! ¡Me alegra que te guste! Y ahora, vamos a comenzar el show de magia. ¡Cielos! ¡Es grandioso! Ya vuelvo, Tayo. ¡Bien! Gani le dio a Jerry un regalo muy especial. Uno que Jerry jamás va a olvidar. ¡Adiós, Jerry! ¡Nos veremos en otra ocasión! La promesa de Tayo. Tayo está dejando a sus últimos pasajeros del día. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya terminé! ¡Ahora iré a ver a Duri! Tayo, ¿olvidaste que prometiste jugar conmigo? ¡Ah, claro que no! ¡Te veo más tarde en la estación! ¿A qué jugaremos hoy? ¡Oh! ¡Hay demasiado tránsito! ¡Voy a llegar tarde! Hubo un accidente en el cruce. ¿Escuché que un auto patinó? Por eso hay tanto tránsito. ¿Un accidente? ¡Oh, no! ¡Duri estará esperándome! ¿Por qué no ha llegado Tayo? ¿Duri? Es hora de ir a casa. Pero Tayo no ha llegado todavía, mamá. Pero ya es muy tarde. Vámonos ya. Ok. ¡Duri no está aquí! Debió irse porque llegué muy tarde. ¡Lo siento mucho! Había mucho tránsito. No podía moverme. Oye, esperé tanto tiempo. Haré lo que tú quieras, Duri. ¿Lo que sea? ¡Claro! Entonces, ¿puedes hacer que suba un camión de bomberos? ¿Camión de bomberos? ¡Sí! Me enseñaron en la escuela. Y desde entonces quiero estar en uno. Ya veo. De acuerdo. ¿En serio? ¿Podré subirme a uno? Claro. No hay problema. Solo tengo que preguntarle a Frank. ¡Sí! Estoy tan emocionado. ¡Duri! ¡Tayo! ¿Cómo te fue? ¿Pudiste hablar con Frank? Sí. Dijo que te daría un paseo a la estación de bomberos mañana. ¿En serio? ¡Guau! ¡Es genial! ¡Es grandioso! ¡Tayo! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡De nada! Al día siguiente, Duri y Tayo visitaron la estación de bomberos para ver a Frank. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¿Este es la estación de bomberos? Pero no veo a Frank aquí. Seguramente está trabajando. Podemos esperar un poco. Espero que llegue pronto. También yo. ¡Tayo y Duri me esperan! ¡Debo apresurarme! ¡Oh! 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 ¡Tayo! ¿Cuándo va a llegar Frank? Yo creo que no tardará mucho. ¿Estás seguro de que hablaste con Frank? ¡Por supuesto! ¡Si esperamos otro poco! ¡Oh! ¡Pero no viene! ¡Duri! ¡Me voy a casa! ¿Qué? ¡Duri! ¡Esperemos un poco más! ¡Un poquito! ¡No! ¡Mi mamá se va a preocupar por mí! ¡Ay, no! ¡Duri está muy decepcionado! ¡Ya volví! ¡Tayo! No pudiste ver a Frank, ¿cierto? ¡Oh! ¿Cómo lo sabes? Porque vino al taller hace rato. Tuvo un accidente al patinar en el camino. Ahora entiendo. Tengo que explicárselo a Duri mañana. Es un poco extraño. Frank nunca se había accidentado de esa manera. ¡Duri! ¡Duri! ¿Qué pasó, Tayo? Ah, Frank no pudo venir ayer porque tuvo un accidente. ¿Un accidente? Sí. Debes estar muy decepcionado. Un poco. ¿Y si le pregunto a otro auto? ¿A otro auto? Sí. ¿Qué tal a uno de policía? ¡Wow! ¡Eso suena fabuloso! Soy muy buena, amigo de Pat. Apuesto a que lo haría si se lo pido. ¿Estás seguro de eso? Por supuesto. No te preocupes. De acuerdo. Nos vemos aquí después de mi clase. Trato hecho. ¡Duri! ¡Chicos! ¿Subiste al camión de bomberos? ¿Cómo te fue? De hecho, no pude subirme. ¿Por qué? Yo también estaba emocionado. Nos mentiste, Duri. ¿Qué dices? No, nos dijiste ayer. No les mentí. ¡Frank tuvo un accidente! Pero ahora me subiré un auto de la policía. ¿De la policía? ¿De verdad? Sí. Lo veré aquí más tarde. Si no me creen, pueden venir. ¿En serio? ¡Sí! Tayo, tienes que traerlo esta vez. Tayo, el pequeño autobús. ¿Quieres que le dé un paseo a Duri? Sí, por un momento. De acuerdo. Si es poco tiempo. Sí, muchas gracias. Pat. Hubo un accidente en el cruce. ¿Qué? Un auto patinó de nuevo. No sé por qué está ocurriendo con tanta frecuencia. Lo siento, Tayo. Otro día será, amigo. Vámonos. ¡Ok! ¡Oh, Pat! ¿Ahora qué voy a hacer? Duri se decepcionará otra vez. Tendré que pedírselo a otros autos. ¿Por qué no llega Tayo? Él llegará pronto. ¿Seguro que sí vendrá? Sí, claro que sí. Ay, Tayo. ¿Por qué no vienes? En ese momento, Tayo está preguntándole a otros autos para cumplir su promesa con Duri. Lo siento, pero de verdad hoy no puedo. Hoy debo trabajar. Lo lamento mucho. Oh, cielos. ¿Por qué debo romper mi promesa otra vez? ¿Por qué Tayo no llega? ¿Cuánto más debemos esperarlo? ¡Duri! ¡Tayo! Lamento haberte hecho esperar tanto. ¿Qué pasa? Ese auto no es de la policía. Pat estaba ocupado, así que traje a Hirachi en su lugar. ¿Qué pasó? No es un auto de policía. No sé qué ocurrió. Cielos, lo sabía. Vámonos, chicos. ¿De acuerdo? Oigan, chicos. Oh, oh. Todos se fueron. ¿Ah? Duri, les explicaré. ¡Tayo! ¡Lo arruinaste! ¿Ah? Dijiste que hoy cumplirías tu promesa. ¡Me mentiste! ¿Qué? Nunca cumples tu palabra. Pero te traje a Hirachi esta vez. Dijiste que sería de la policía. ¡Irachi no es de la policía! Ah, ah. Chicos, si ya no me necesitan, me iré. Adiós. Oh. Oye, Hirachi. Duri, ¿por qué fuiste tan grosero? Tú comenzaste, Tayo. Me voy de aquí. Ah, excelente. Me avergonzaste frente a mis amigos. Tayo, es malo. ¡Oh, oh, oh! ¿Duri? Ouch. Ah, ¿estás bien? Sí. Ah. Ah, ¿esto es aceite? ¿Aceite? Ah. 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 Tuvo un accidente al patinar en el camino. No sé por qué ocurre con tanta frecuencia. ¡Ya sé! ¡Es por el aceite! Tayo, ¿qué ocurre? La razón de tantos accidentes recientes es por el aceite que Hirachi derrama en las calles. ¿Qué? Duri, sigamos a Hirachi. De acuerdo. ¡Ah! 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 ¡Debemos hallar a Hirachi! ¡Tayo, cuidado! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Casi piso el aceite y me resbalo! ¡Ah! ¡Debo tener cuidado! ¡Aguardo! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Tayo, abre la puerta! ¿Ah? Hirachi está del otro lado. Tomaré el atajo. Tú síguelo por la calle. ¡Ok! ¡Aguardo, Hiroshi! ¡Ah! ¡Lo lamento! ¡Es mi culpa! Está bien. No lo hiciste a propósito. Reparamos los barriles. El aceite no se filtrará otra vez. Como sea, me alegra saber la causa de los accidentes. Gracias, Tayo y Duri. ¡Bien hecho, chicos! ¡De nada! Merecen una recompensa por su excelente trabajo. ¿Hay algo más que quieran? ¿Una recompensa? ¡Oh! Tengo algo en mente. ¡Guau! ¿En serio? ¡Duri! ¡Eres el mejor! Recuerdo que alguien me dijo mentiroso. Lamento lo de ayer. Lo siento, Duri. Está bien. ¡Ahora iremos con estos maravillosos autos! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Me gusta verlos así. Es bueno que los malentendidos entre amigos se resuelvan. Duri y sus amigos pueden subir a todos estos autos geniales y pasarla bien. ¡Asura, el pequeño mago! Una linda tarde, los autobuses se reúnan en el patio de recreo. ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Jugamos a las Trice? ¿Hay algo más divertido? Sí. También ayer jugamos todo el día. ¡Les mostraré algo divertido! ¿Qué podemos hacer? ¡Taiyo! ¡Ahora es su turno! ¡El cuerpo de Taiyo parece un globo! ¡Mi cuerpo se achicó! ¿Qué está pasando? Creo que yo estoy bien. ¡Roggy, mira arriba! ¡Mi cabeza! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! Se ven muy graciosos. ¿Quién eres? Yo soy Asura del Mundo Mágico. ¿Qué tal mi magia, eh? ¿Tú hiciste esto? ¿Sí? ¿No es divertido? ¡Eso no fue divertido! Arréglanos ahora. ¿Y por qué haría eso? ¡Ya debo irme! ¿Cómo que te vas? ¡No puedes dejarnos así! ¿Qué sucedió? ¿Están todos bien? ¡Sí! ¿A dónde se fue? ¡Ya no está aquí! ¡Su nombre es Asura! ¡Debemos encontrarlo! ¡Es un nuevo día! ¿Debo intentarlo con ella? ¡Ja! ¿Está lloviendo? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Aléjate! ¡Es divertido! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Vaya! ¡Está muy grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces la haré aún más grande! ¡Ja! ¿Qué sucede? ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Es enorme! ¡Dime! Yo creo que es magia. ¿Ah? ¿Qué no es? ¡Azura! ¡Tú! ¡Se me escapó! Iré a ver por allá. Debe estar por aquí. ¡Tayo! ¡Ah, chicos! ¿Qué estás haciendo? Acabo de ver a Azura. El chico que se burló de nosotros. ¿En serio? Así es. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Detente ahí! ¡Espera! ¡Ya no me están siguiendo! ¡Detengo! ¿Por qué no huyes de nuevo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No podrás huir ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡No des más problemas! ¡Vuelve a tu lugar de origen! ¿Ya olvidaron que yo tengo esto? ¿Ah? ¡Ja, ja! ¿A dónde se fue? ¡Perdí mi varita por su culpa! ¿Y por qué es nuestra culpa? ¡La perdí mientras estaba huyendo de ustedes! ¡No puedo regresar a mi casa sin mi varita! ¡Eso no fue nuestra culpa! Chicos, creo que tendremos que ayudarlo a buscar su varita. ¿Qué? Así él podrá irse más rápido. O si no, va a seguir molestándonos. ¡Es verdad! De acuerdo. Pero tendrás que irte de aquí si encontramos tu varita. Está bien. En cuanto la tenga, los molestaré aún más. Muy bien. ¡Vámonos! Los autobuses y Asura están buscando la varita. No está aquí. Y tampoco creo que esté aquí. ¿Rogi está por allá? No, no lo creo. Bajaré por el tobogán, ya que estoy aquí arriba. ¡Ay, Rogi! ¡Me asustaste! Lo siento. ¿No podemos jugar, ya que estamos aquí? ¿Podemos? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿podemos? Sí, hagamos eso. Lo primero. ¿Qué? ¡Tú bajaste hace un momento! ¡Oigan! ¿Oh? Yo quiero jugar con ustedes. Asura, ¿bajarás por el tobogán? Ah, no, estoy bien. ¿Sí? Entonces iré yo solo. Ah, espera. Sí, iré. ¿Estás listo? Ah, aquí vamos. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿No es divertido? No está mal. ¿Quieres hacerlo de nuevo? ¡Sí, claro! Los autobuses de Asura olvidaron la varita y siguen pasándola bien. Fue divertido, ¿verdad? ¡Sí! ¿Te divertiste, Asura? ¡Sí! Ah, bueno, más o menos. Eras el más emocionado hace rato. ¡No, no lo era! ¡Regresemos ahora! Hana debe estar preocupada. ¡Está bien! ¡Ah! ¿Y qué pasará con mi varita? Ya es tarde, la buscaremos mañana. De acuerdo. Así estaré otra vez con ellos mañana. Los autobuses y Asura pasan la noche juntos. ¡Asura! ¿Por qué viniste hasta aquí desde el mundo mágico? Fue porque quería ser amigos. Oh, ¿no tienes amigos allá? Bueno, todos son aburridos y no les gusta mi magia. Es porque ocasionas... problemas con tu magia. ¿Qué? Ni siquiera sabes lo que hice. Oye, Asura. Yo ocasiono problemas. ¡Asura, basta! ¡Eso no es gracioso! Ya no quiero seguir jugando contigo. Yo solo quería ser amigo de ellos. ¡Tayo, el pequeño autobús! Al día siguiente, los autobuses y Asura intentan encontrar la varita todo el día. ¡Ay, no la encuentro! Gani, ¿está por ahí? No. ¿A dónde pudo haberse ido? No sé, qué extraño. ¿No es esa? ¡Mi varita! ¡La tengo! Pero ya no podré estar con ellos ahora que encontré mi varita mágica. Asura, ¿la encontraste? ¡Ah, no! Oh, entonces no creo que esté aquí. Sí. ¿Y qué haremos ahora? ¡Ya sé! ¿Qué tal si jugamos y luego seguimos buscándola? ¿Eso quieres? ¡Bueno! ¿Quieren ver el espectáculo de Joey? ¿Quién es Joey? ¡Ajá! ¡Te vas a sorprender! Porque Joey puede hacer aves y flores sin una varita. ¿En serio? ¡Yo quiero ir! ¡Muy bien! ¡Listos al show de Joey! ¡Vámonos! ¿Ahora? ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oigan, Joey es muy bueno! No hay nada aquí. Y... ¡Tarán! Yo siempre he molestado a mis amigos. Pero la magia puede llegar a complacer a la gente. Ahora, miren el sombrero. ¿Qué creen que saldrá? Yo sé que saldrá. ¿Una paloma? ¡Sí! ¡Adoro este truco! ¡Ahora! ¡Tarán! ¿Qué es lo que sucede? ¡Tarán! ¡Oh! ¡Pero que te gusta es lo que sucede! ¡Esperen! ¡Ay! ¿Qué está haciendo Joey? ¡Ay, no! ¡No puedo dejar que se decepcionen! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Es el mejor truco que haya visto! Asura, ¿no es esta tubarita? ¡Ah! ¡Ya la viste! Bueno, gracias. ¡Cielos! ¿Qué ocurrió? ¿Fuiste tú hace rato? ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Fue grandioso! ¿Cierto? ¿Por qué no dijiste que encontraste tu varita? De hecho, no quería volver al mundo mágico porque no tengo amigos ahí. No, Asura. Serás capaz de hacer más amigos. ¡Sí! ¡Porque ya no vas a seguir molestándolos más! Sí, recuerda cuánto nos sorprendiste con tu magia. ¿Ustedes creen? Yo sí. Ahora tienes amigos grandiosos como nosotros, ¿cierto? ¡Sí! Muchas gracias, chicos. Sé que podré llevarme bien con los demás ahora que vuelvan mundo mágico. ¡No hay de qué! ¡Este es mi último regalo para ustedes! ¡Oh, qué lindo! Asura le da a los primeros amigos en su vida un gran regalo antes de irse. ¡Nos veremos de nuevo, Asura! Asura, a los primeros amigos en su vida un gran regalo antes de irse y seguirme en internet. ¡Suscríbete al canal! Gracias.